Juan Carlos Requesén Martínez, venezolano 18757-028, hoy, jueves 9 de agosto. Hace varias semanas fui contactado por Julio Borges, quien me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela, Colombia, se trataba de Juan Monasterio. Me contacté con él a través de la mensajería. Yo estaba en San Cristóbal y una vez le escribí a Mauricio Jiménez, supervisor de migración. Y le hice la solicitud y él inmediatamente se pusieron en contacto con Juan Monasterio para hacer el pase de San Antonio a Cúcuta. Encontró en San Cristóbal, nunca tuvo contacto físico con Juan Monasterio. Yo lo hice a través de la mensajería, lo solicitaba.